Hola, estamos desde el campus Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica en el canal que sabe hacer televisión con sentido hemos invitado a un político a un economista reconocido en nuestro país pero además miembro fundador del partido Acción Ciudadana Don Otón Solís Bienvenido Don Otón Muchas gracias, buenas tardes, es un privilegio estar aquí Don Otón, quiero hablar sobre algo que usted ha venido propagando inclusive esto tiene una razón de ser casi de sus inicios donde usted hablaba de la importancia de la unificación ¿Cómo se come la unificación o la unidad nacional? Bueno, se come fácil y se digiere fácil si comprendemos la situación atomizada en que está la política no hay un partido que tenga 38 votos, ni siquiera 29 que es una mayoría simple y también hay todos los partidos tienen derecho a expresar una opinión entonces la única manera de hacer avanzar las cosas difíciles que hay que hacer en Costa Rica es si logramos un acuerdo y yo escucho mucha gente de acuerdo pero no se conforma esto en una estructura que le dé vida a ese acuerdo si las decisiones a tomar en el país fuesen fáciles no controversiales sin hacer ningún esfuerzo un esfuerzo ex ante se lograría apoyo para esas medidas pero cuando las medidas son drásticas y generan tensiones en la sociedad es necesario que conversemos sobre ellas porque si son necesarias hay que hacerlas Vea que el cementazo demostró que la gente se puede poner de acuerdo aunque pertenezcan a diferentes partidos políticos hoy por hoy yo diría que debería debería demostrarse esa unidad desde acuerdos importantes que tiene que tomar la asamblea legislativa ya usted podría decirnos que estamos a luz verde de que se salga este gobierno con cosas que definitivamente debió haber resuelto en estos tres años y medio si pero bien que usted recuerde lo de la comisión del cemento ahí algunos abogamos desde el inicio lo ideal era que el informe fuese de consenso yo creo que en lo que queda del tiempo es difícil veo mucha excusa para no avanzar en algunos temas ¿de parte de cuáles partidos? yo diría que de todos el gobierno muy débil en su compromiso y otros partidos que se habían comprometido a conocer un proyecto de ley fiscal ahora veo que se encuentran razones que hay que hacer una reunión más que se requiere una reunión con el presidente que el partido tiene que reunirse a hacer una encerrona y había un compromiso de que pasada la primera ronda se comenzaba se aprobaba en 208 bis o sea una ruta rápida para el plan fiscal y no faltaba nada más ahora parece que faltan algunas cosas entonces hay mucho temor porque todo eso es impopular reitero los cambios en Costa Rica en cualquier campo que usted lo vea hay algún sector de la población que no le gusta entonces se necesita que la clase política que está para avanzar hacia el futuro no para acomodarse a los grupos de presión debería ponerse de acuerdo y avanzar juntas para que nadie pierda juntos avanzamos entonces nadie pierde si es que el criterio este de no perder popularidad es el importante lo cual no creo quien le está escuchando más Luis Guillermo en su tiempo o Carlos no no don Luis Guillermo se comunica bien Carlos ¿cómo está? totalmente sí es muy diferente la relación y hablamos y estamos de acuerdo en unas cosas en otras no pero es que jamás se trata el conversar el que estemos de acuerdo con don Luis Guillermo desde el inicio él crió crió barreras y puso gente muy cerca de él que era muy difícil conversar y correr ¿podrá garantizar Carlos en este proceso electoral que esas trabas efectivamente sean lo que en derechos humanos y en educación para la paz son disensos que permiten que el país crezca verdaderamente? yo creo que sí yo creo que Carlos es una persona joven y con un bagaje de experiencias en la empresa privada en la academia estudió en Inglaterra su posgrado y en el mismo periodismo donde la esencia de ustedes es el debate hacer las preguntas y presionar él está muy acostumbrado y con mucha tranquilidad me dijo hace una semana que diferimos en algo me escribió por el whatsapp yo creo que vamos a diferir en esto sabiendo que yo también por mi formación entiendo eso en la sociedad no se trata de que todos estemos de acuerdo es que eso sí alimentemos las decisiones de una escucha bien universal bien respetuosa no escuchar por escuchar respetuosa pero a la hora de la hora esperar que todos tengamos la misma opinión sobre un tema es muy complicado habrán temas en que todos nos ponemos de acuerdo yo creo que en Costa Rica todos queremos que la sostenibilidad y el cuido del ambiente sea prioritaria pero aún cuando usted analiza cómo llegar ahí hay diferencias y entonces lo que hay que es construir sobre esas diferencias excepto en dictadura en dictadura usted no necesita negociar ni escuchar ni nada simplemente toma las decisiones pero eso tiene un costo enorme en términos de derechos humanos de democracia Costa Rica es una democracia hay gente que piensa diferente entonces nuestra aspiración es encontrar las áreas en que estamos de acuerdo y unirnos alrededor de esas porque eso es donde duele es donde a mí me duele y por lo que he buscado toda la vida de acuerdos donde estamos de acuerdo y aún eso no avanza porque tal vez no ha habido una comunicación que permita el conocimiento de que estamos de acuerdo fundador del partido de acción ciudadana quien le dio la plataforma de algún modo a don Luis Guillermo para que llegara a la presidencia quien no le ha escuchado tal vez como como pudo haber esperado un sector también del PAC y ahora con un candidato joven comunicador que se une a otro candidato también comunicador y periodista duelo de alvarados ¿cómo logramos acuerdos nacionales si usted mismo me está diciendo que en la trinchera de la asamblea legislativa está costando ese proceso don Otom? yo creo que si comienza desde el gobierno con humildad y yo creo que hay ambiente Carlos Alvarado está tocando puertas muy comprometido con tocando puertas con mucha humildad y muy comprometido con que el acuerdo nacional en que nueve partidos se llevó a un acuerdo importante después de una convocatoria que se les hiciera hay espacio para materializar el acuerdo significa reitero sacrificio significa probablemente nombrar personas de otros partidos en propuestas por esos partidos en cargos que tal vez alguien del PAC esperaba porque esa es la forma es decir en las democracias parlamentarias eso es lo que ocurre es lo que es todos los días se acuerda un programa legislativo y ese programa legislativo se consolida su ejecución con el compromiso de los diputados de los partidos que hicieron el acuerdo de que van a apoyarlo y con la integración en el gobierno de personas de los partidos que son parte del acuerdo entonces se sella porque si en una democracia parlamentaria lo que pasa es que cuando la mayoría legislativa se pierde el gobierno cae en nuestra democracia lo que ocurriría es si digamos el partido A es el que gobierna y llega a ponerse de acuerdo con el partido B en 20 cosas vamos con esto en las 20 cosas y usted va a ayudar en el gobierno le vamos a dar a usted dos o tres cargos o cuatro de meternas para nombrarlos pero que su partido las proponga y en la asamblea legislativa a los diputados de ese partido B se distancien y no aprueban esos 20 acuerdos entonces tiene la herramienta el partido de gobierno de despedir a los ministros entonces por eso he creído yo en un gobierno nacional y así la carta que envié hace dos años da una perfecta a los partidos políticos iba en esa dirección el nombrar estimula el acuerdo porque la gente quiere tener cargos el ofrecer el nombramiento estimula el acuerdo y por otra parte desestimula el rompimiento del acuerdo de una asamblea legislativa Don Otón acaba de habernos dado una explicación de lo que significa la unidad nacional siga con nosotros estamos hablando sobre esta segunda ronda y la necesidad de que los partidos tengan acuerdos nacionales estamos desde especiales universidad de costa rica hablando con Don Solís sobre la necesidad de una unidad nacional creo que merece la pena esa llamada de atención que hace usted tenemos una asamblea legislativa que cuando fue elegida hace cuatro años se pensaba como una asamblea legislativa que tenía mucha experiencia algo que no se percibe al menos en la ciudadanía de parte de esta próxima asamblea legislativa creo que de las reflexiones que hemos sacado en este primer bloque con Don Otón queda claro que el esfuerzo de unidad nacional debería ser un ejemplo que deje esta asamblea ¿cómo lograr esos acuerdos Don Otón hacia una de las asambleas que vamos a tener más conservadoras? por primera vez tenemos paridad tal vez en una asamblea legislativa pero tenemos un proceso electoral que demostró que teníamos de los partidos más conservadores de la época bueno yo creo que hacer el acuerdo se ayuda por esto de que se le dé espacios en el gobierno a personas de los partidos que son parte del acuerdo será una razón incorrecta o correcta pero la gente quiere poder por eso están en la política y el ofrecerles el cargo facilita el acuerdo ¿te ha avanzado algo en eso en este momento? no es muy temprano y pues todavía no ha ganado nuestro partido que es lo que esperamos que ocurra pero si el enfoque nuestro es muy respetuoso y acudir y hablar con todo el mundo y la otra razón para que yo creo que en estos momentos digamos esa ingeniería del acuerdo de que le hablaba se facilite las decisiones es por la situación en que estamos por ejemplo en materia fiscal en materia de seguridad ciudadana en materia de infraestructura los dos últimos temas seguridad e infraestructura digamos el transporte público y las presas para decirlo así son cosas que afectan a toda la población y las decisiones no son fáciles no son neutras son decisiones que afectan a algunos sectores las que hay que tomar ahí en el tema de la seguridad en el tema de lo fiscal yo creo que una cosa que han demostrado las últimas elecciones estas y previas es que las prácticas tradicionales de la política no son apetecidas por el pueblo el pueblo se ha percatado que se requiere gente menos astuta en el discurso beligerante y más profunda en la propuesta estructurada e informada y los políticos deben saber eso que eso es lo que está premiando el electorado digamos está premiando está castigando por lo menos ese tipo de cosas desgraciadamente el descontento con la práctica esa de la política de que el vociferante elocuente desinformado es el que prevalece no condujo a que se le diera más espacio a la propuesta yo creo que el PAC hizo una propuesta muy sólida y hubiese querido que ganáramos pero usted dice ¿cómo hacemos con una demostración del pueblo que tal vez anda por una parte por el lado conservador? en primer lugar es una parte pequeña tanto el porcentaje de votos que recibió don Carlos Alvarado como don Fabricio es una parte pequeña del electorado y por otra parte hay que respetar profundamente a la gente que votó por Fabricio y a él mismo yo tengo objeciones a sus creencias más no a Fabricio y como toda persona tiene derecho a tener sus creencias no deberíamos tener dificultades como diputado si un buen diputado para usted don Martín si un diputado serio un diputado que no avergüenza a la asamblea legislativa porque hay diputados que si avergüenzan a la asamblea legislativa él no lo veo así y la verdad es que en su mundo cristiano él vive eso contrario a otros diputados cristianos que de los valores cristianos no tienen nada entonces yo creo que hay espacio por lo menos yo lo respeto mucho Carlos Alvarado lo respeta mucho también para que en el marco de las diferencias que hay con una diferencia digamos en mi caso no hablo aquí por don Carlos Alvarado en mi caso considero una barbaridad que la religión sea escala para llegar para llegar a la política en Costa Rica es muy clara la constitución pero la sala la sala cuarta cuando toma una decisión sobre si el obispo luterano Melvin Jiménez podía ser ministro o no siendo obispo luterano y la resolución más o menos dice que si usted es católico sacerdote católico usted no puede estar en un puesto pero que usted es obispo luterano o si es de otra rama de las religiones cristianas o no cristianas si puede porque es montarse en la fe de la gente eso es el medialismo eso es lo que usted pone en la mesa es que le preocupa el tema de los derechos humanos en este momento entonces no claro pero digamos antes que eso todavía que la religión se utilice en la política si eso nos lleva a la edad de dark ages a la edad oscura de la edad media en que los monarcas decían mi poder viene de Dios ergo deme el mando sobre ustedes y lo hemos visto en Estados Unidos las iglesias evangélicas son las que tienen a Trump en el poder entonces eso es lo primero que me parece equivocado y lo segundo es pues ya en términos de derechos humanos las posturas de ese de esa de ambición de algunas visiones evangélicas pues yo difiero profundamente pero no es que Fabricio propone algo que es imposible que es salirse de la corte por ejemplo y no respetar el acuerdo de la opinión consultiva todos sabemos que para salirse de la corte primero tiene que pasar por un proceso ante asamblea legislativa 38 yo respeto a Fabricio pero sus ideas en algunos temas es decir nosotros somos un país que vivimos del derecho internacional otros países viven de su ejército para defender sus intereses nosotros somos el país creo en el mundo más interesado en que las normas del derecho internacional se respeten porque es lo único que nos protege a nosotros de agresiones como las que sufrimos en el caso de Isla Calero ahí si Costa Rica hubiese tenido ejército la fórmula era sacar con nuestro ejército al de Nicaragua que se metió pero como no tenemos ejército tampoco tuvimos que quedarnos con las manos cruzadas aceptándolo acudimos al derecho internacional el derecho internacional nos dio la razón en todos los procesos nos ha dado la razón y protegimos la integridad de nuestro territorio bueno en otro montón de temas en materia de comercio internacional a nosotros nos sirve ser parte de la organización internacional del comercio porque de esa manera nos defendemos de los gigantes del mundo cuando podrían establecer normas que van contra nosotros y por eso tenemos que cuidar cada acuerdo internacional que firmemos mucho entonces salirnos de la corte es un mensaje de que ya no dependemos del derecho internacional y Costa Rica tiene un prestigio y aquí viene mucho turismo y inversión extranjera por un montón de razones que pertenecen al software de Costa Rica el compromiso con la sostenibilidad ambiental los derechos humanos la democracia el respeto a la equidad de género cosas de ese tipo aunque hace poco en un programa español una mujer hacía un descargo sobre esa dicotomía que no es tan real importante lo que destaco de este bloque mientras Merkel en Alemania y Teresa May en Inglaterra promueven la unidad nacional que promueve Otón Solís en Estados Unidos grupos religiosos cercanos al partido republicano lograron reivindicar una elección hacia un candidato en específico eso debe ser motivo de reflexión y mirada crítica hacia el panorama que Costa Rica quisiera enfrentar venimos en un tercer bloque para seguir conversando con el doctor Otón Solís fundador del partido Acción Ciudadana estamos con el doctor Otón Solís en especial es Universidad de Costa Rica como miembro fundador usted tiene una responsabilidad histórica parece en este momento Don Otón va a tener ese papel protagónico también en estos próximos cuatro años porque le he escuchado declaraciones de que usted esperaba regresar a la cátedra universitaria y dedicarse a las cosas que usted dice le han de comer entonces pues tiene una responsabilidad histórica con el país también con este no discurso como dice usted con el ser consecuente por una unidad nacional Bueno Don Carlos me pidió desde hace mes mes y medio más o menos que él quería que fuese parte de un grupo que él denomina garante ético un grupo garante ético para que seamos los que vigilamos garantizamos y entiendo yo tomaríamos algunas decisiones en materia ética es decir si algún ministro se desvía él va a confiar en nuestro criterio si hay que despedirlo o no despedirlo a mí me parece que siendo ese un tema muy importante para la gobernabilidad y muy importante para el partido yo le acepté eso estaría dispuesto a ser ministro vea esa es una respuesta que yo no quiero dar porque si yo le digo que no suena como que tengo algo contra Carlos y que no le aceptaría es decir es muy feo ¿verdad? cuando una es que a mí no me gustan esos compromisos que a veces se dicen en política como voy a ser el garante de la ética puede ser algo tan marginal Don Otón y si le estoy diciendo que verdaderamente el país necesita en este momento de usted a manera histórica hay mucha gente muy buena de su presencia dentro del partido es por eso que le digo si se animaría pero bueno podemos esperar para eso si yo le digo que no es una digamos un manotazo muy feo a don Carlos y si le digo que si es casi pedirle el cargo entonces un presidente tiene que estar en toda libertad yo lo que Carlos ha demostrado en la campaña se lo voy a poner más fácil si Carlos le solicita que usted le acompañe en algún puesto lo haría lo valoraría en el momento en que lo haga ahora déficit fiscal es uno de los temas más importantes usted ya habló de un 16% en el IVA recuerdo recientemente un twitter de Rodolfo Pisa diciendo que se oponía a eso estos acuerdos nacionales que usted plantea parecen que van a ser exactamente como subir el chirripo digamos yo jamás tengo el monopolio la verdad puede ser que esté equivocado yo lo que pasa es que veo los números fiscales y me genera preocupaciones profundas y creo que estamos en esa materia en tiempos extraordinarios y se requieren medidas extraordinarias igual en materia de transporte público aquí en el gran área metropolitana no puede ser que usted va a ir al otro lado de San José y tenga que programar una hora desde aquí desde San Pedro de Montedioca entonces se requieren medidas extraordinarias y en lo fiscal también pero hay alternativas digamos no hay una sola ruta para arreglar el problema yo he presentado 24 mociones al plan fiscal que está en la asamblea legislativa que en mi opinión es lo mejor que se puede hacer pero pero pueden haber otras propuestas mucho mejores ¿por qué las medidas nunca han pasado por el control de la evasión que creo que es una de las cosas más graves que han sucedido sistemáticamente en el tiempo de Montón si hay medidas vea nosotros hemos dado a lo largo del tiempo herramientas para la evasión algo de lo que hizo bueno este gobierno con todas las diferencias que yo he tenido en algunos otros campos es enviar un paquete en ese campo formidable una ley para combatir el contrabando otra ley para combatir el fraude fiscal y identificar los verdaderos dueños de las empresas en las sociedades por ejemplo y llegarles a ellos y ver si están viviendo de una manera diferente a la tributación que tienen y la salud de sus empresas y se hace lo máximo pero hay una evasión que es imposible y hay otra evasión por la cual yo no sufro mucho y quedaría un dineral el montón de sodas tallercitos personas que prestan servicios que si nosotros los apretamos quiebran todos ya es difícil por las cargas sociales aquí tener entonces yo hay ahí ese que genera dos, tres empleados o que no tiene empleados pero su familia vive de eso esa persona quizás está evadiendo impuestos quizás desde el punto de vista tributario está en la informalidad pero y eso explica en parte la evasión pero esa es su prioridad está la otra evasión de grandes empresas muchas de las cuales se les hace difícil evadir porque son muy públicas pero si hay empresas que se van a Panamá y como lo hemos sabido y hacen empresas de papel que les permite que las contabilidades en su en su empresa local aparezcan con pérdidas o con ganancias muy bajas es decir la sinvergüenzada aquí por dicha son pocos empresarios la mayoría son muy honestos pero vea lo que hicieron los yankelewitz inventaron una empresa en Panamá a la cual exportaban y con tal de engañar a medio mundo a los bancos para que les prestaran más plata hasta pagaron impuestos por esas ventas ficticias con tal de ir a los bancos y sacarles en términos de 6 meses 37 millones de dólares es decir usando una empresa ya que no existía eso existe pero le aseguro que es la minoría la mayoría de las empresas están trabajando en orden pero si hay donde entraría la evasión me decía Leonardo Garnier que usted fue en una entrevista que usted fue casualmente quien lo tomó en cuenta para que fuera el partido de liberación nacional también me dijo algo que me resultó muy significativo me dice don Otón debió haber llegado a ser presidente de la república me lo dijo Leonardo Garnier recientemente ¿cómo lee la adhesión que le ha dado Leonardo Leonardo es muy inteligente muy capacitado entiendo que muy cercanos en la juventud con muchas experiencias compañeros de la universidad todo el tiempo usted se fue a Inglaterra o a Estados Unidos ellos venían de un grupo de estudio que tenían desde la secundaria venían de varios colegios privados él y otros compañeros y me invitaron a ese grupo y en ese grupo yo aprendí mucho y realmente estudiamos mucho de ahí nacieron los seminarios entiendo también de realidad nacional ¿cómo lee usted la adhesión que le ha dado a Carlos? yo creo que es una una cosa que nos ayuda muchísimo por la imagen que tiene Leonardo y sobre todo porque Leonardo da la adhesión muy en el contexto de esta lamentable disputa que tenemos es decir Leonardo inició las guías sexuales y defendió mucho la educación sexual que de los colegios que es simplemente para prevenir enfermedades embarazos no deseados para prevenir el machismo y esas cosas es educación no es más que eso y entonces informado de lo que está en la balanza porque también tiene hijos es decir aquí nadie está promoviendo la promiscuidad como se ha querido decir o la homosexualidad lo que se promueve es el respeto y no la mera tolerancia el respeto a los derechos humanos de todas las personas que habitan en este país y que con sus preferencias sexuales no le hacen el mal a nadie y que es un absurdo entonces que las discriminemos a mí me duele Trump llegó al poder con la palabra discriminación escrita en su frente y nosotros perderíamos prestigio internacional si algún viso de discriminación por alguna razón tuviese perdería mucho el PAC si menosprecia también a Fabricio ¿Usted cree que personas cercanas de liberación nacional en estos días sigan dándole adhesiones a Carlos y usted ve posibilidades en personas con las que usted estuvo cerca como José María Figueres inclusive yo les ruego a la gente de liberación y la unidad que si no si no se identifican con Carlos que por lo menos vea cuál es la alternativa es decir a veces se vota a favor de algo y a veces en contra de algo yo invito a liberacionistas y gente del PUSC a que por lo menos por votar en contra de algo ayuden y con las garantías que el PAC ha dado en esos temas que tal vez les preocupan y bueno con las garantías que Carlos da de hacer un gobierno en que algunos de los errores de la actual se superen muchas gracias don Otón hemos conversado con el doctor Otón Solís un economista prestigioso de nuestro país pero más que todo un hombre reconocido de la política que hoy levanta la mano para decirle a todos los partidos políticos que es necesaria una unidad nacional ojalá esos acuerdos nacionales que promueve un fundador del partido Acción Ciudadana se vean verdaderamente como una reflexión demócrata que es fundamental en este momento país que vivimos les pido que sigan este proyecto que tenemos acá en el canal Universidad de Costa Rica que se caracteriza por hacer televisión consentida Universidad Cruz delete para ver 19 ¡Suscríbete al canal!